Al menos 73 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas cuando un camión atropelló a una multitud que celebraba el Día de la Bastilla en la ciudad de Niza, Francia. Así lo confirmó el alcalde Christian Strossi, quien dijo que hay decenas de muertos. El conductor del camión murió tras recibir disparos de la policía, dijo Pierre Henry Brandet, un vocero del Ministerio del Interior. Agregó que el conductor aceleró tras la embestida a las personas. Un testigo estadounidense citado por medios internacionales que estaba a metros del lugar cuando ocurrió el incidente relató que el conductor aceleró mientras atropellaba a las personas. Al comenzar a correr escuchó disparos pero no observó si venían de las personas que estaban en el camión. Más tarde y tras evaluar la información obtenida el alcalde Strossi informó que el conductor del camión abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar y luego las embistió con el camión, por lo que tuvo que ser enfrentado por la policía y abatido en el lugar. Al revisar el camión encontraron granadas, armamento y explosivos. París también revivió el caos en el día festivo y es que casi en paralelo a los hechos de Niza fue reportado un fuerte incendio en las adyacencias de la Torre Eiffel. Alba Virgo es periodista venezolana residente en París y quien se encontraba en el lugar de los hechos. Explicó a Notiminuto.com que pudo escuchar varias detonaciones extrañas por lo que los cuerpos de seguridad desalojaron a las personas. Indicó que las comunicaciones telefónicas son escasas en la ciudad producto del caos, por lo que se desconoce la información oficial tanto de los hechos de Niza como de los de París y tampoco se ha podido observar ningún comunicado oficial. A su vez, las autoridades francesas hicieron un llamado a los residentes para que permanecieran en sus casas, evitaran salir a las calles y estuviesen resguardados. Se pudo conocer que el presidente francés, François Hollande, regresó a París desde Avignon para presidir una reunión de emergencia en el Ministerio del Interior a fin de afrontar esta situación. Desde nuestra plataforma multimedia, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.